Ah, no, muy malo. ¿O no? ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Párala! 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 ¿Por qué? No sé. ¡Por favor! ¡Qué margen! ¡No! ¡No, no, no! ¡Luca, va a qué! ¡Sí! ¡Qué margen y bufona! ¡Dani! ¡No! ¡Qué margen! ¡Ah! ¡Golazo de Cristiano! ¡Ronaldo de Chile en el portil! ¡Qué golazo! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Ah! ¡Qué golazo es! ¡Cristiano! ¡Sí! ¡Cántala, Cristiano! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo de chilena! ¡Por fin se le dio, eh! ¡Sí! ¡Grité por fin! ¡No! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡No! 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 ¡Qué golazo! O sea, yo soy del Barça y hay que a mis hijos. ¡Guau!